A la vista tenemos la unidad que ingresó el corralón, es una Ford Ranger 2011, color blanco con inventario 15BR50076, hoja inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, la defensa dañada, parrilla rota, unidad de luz derecha está rota, la izquierda en buen estado, cofre dañado, parabrisas rotas, tolgo dañado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sudo llanta con rines en buen estado, salpicadera golpeada y raspada, puertas dañadas, cristal roto, espejo exterior roto también, manija dañada. En la parte trasera vemos puro chasis pelón, tapón de gasolina, si lo presenta, medallón roto, tenemos el lado derecho de la unidad, llanta con rin dañado, puerta dañada, cristal roto, espejo exterior, en buen estado. La salpicadera está toda remangada, dañada por el mismo impacto. Aquí vemos el interior, toda dañada, tablero roto, no presenta estéreo. Llanta con rin dañada, delantera derecha. Esa unidad es estándar, tablero roto todo, todo roto por el mismo impacto. Tenemos el motor de la unidad, no presenta batería. Aquí vemos la computadora. Aceite de motor no la podemos checar debido a que la bayoneta está quebrada y no se puede checar. El radiador se ve en buen estado. El ventilador, el ventilador roto por el mismo impacto. ¡Plato! 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 Gracias.